Entre todos es un espacio que quiere entregar diversidad, información, comunicación y fundamentalmente compartir. El pueblo iberoamericano está representado hoy con el pueblo chileno, el pueblo ecuatoriano, el pueblo español y un chileno argentino. Y ese agradecimiento también está en cada uno de los que están aquí. Y como no, la dueña de casa, la dueña de casa del Museo de América, Concepción García. Primero vamos a presentar danzas de la zona central de Chile. Vamos a empezar con unas destrezas de huaso, que es el nombre con el que se denomina al hombre del campo chileno. Van a estar acompañados con las chinas o huasas, que con mucha elegancia también les van a acompañar con zapateo y pañuelo en mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!